Hola a todos, soy Bran, y hoy vengo a decirles algo, este, estaba algo burrita hoy, así que le dije a mi dibujante que si podía hacer dibujos para el canal, para que sea más original el diseño, así que dijo que si, pero que estaba ocupado con uno, y hoy le vengo a enseñar su dibujo, si, miren es estética, es hermosa, dan ganas de Lambert y hacerlo, hacer unas ricas tijeras con ella, ¿no? Bueno, nos vemos hasta la próxima, adiós.